Hola, bienvenidos a Tienen la Palabra, el programa del Congreso de la República para analizar temas de actualidad. Hoy, una semana después de la elección del nuevo presidente de la República, tenemos tres invitados para comentar el papel jugado por los medios de comunicación en la campaña que acaba de concluir. Que empezó siendo una campaña calificada de aburrida, de previsible, a pasar a una campaña que terminó a rojo vivo y que dejó un sabor amargo en la boca de una enorme cantidad de colombianos que prefirieron abstenerse de votar o votar en blanco porque fue calificada como una campaña sucia. Entonces, es evidente que algo está pasando no solamente en el tema político, en el tema de las campañas en sí, sino también en el cubrimiento de los medios. Se acusa a uno de haber callado, se acusa a otro de haber hablado demasiado, se acusa a otro de haber dado eco solamente al candidato o candidatos de su predilección. En fin, vamos a tratar de dilucidar un poco este tema que me parece de la mayor importancia. Y para ello tenemos como invitados al periodista César Mauricio Velázquez, es decano de la Facultad de Comunicación Social de La Sabana, exsecretario general de la Presidencia, exembajador de Colombia ante la Santa Sede. Y también ha sido profesor universitario en otros planteles y escritor porque por ahí ha tenido sus deslices literarios. El doctor Fabio López de la Roche, historiador con maestrías en estudios políticos, en estudios culturales, en problemas económicos, políticos e internacionales, profesor universitario. Y Germán Jansen, muy conocido también, periodista y columnista de los periódicos El Tiempo y El Espectador de Bogotá, es directivo de la Comisión Nacional de Televisión, profesor universitario en varias universidades del país y conferencista internacional. Germán tiene una amplia experiencia en el análisis de nuevos medios y especialmente en televisión. De manera que le voy a dar a usted primero la palabra para que usted arranque con su análisis de cómo vio el cubrimiento de los medios a la campaña que acaba de concluir, que además hizo escribir un artículo muy duro a uno de los periodistas más respetados y veteranos del país, que es Juan Gosaín, que llegó a declararse avergonzado de ser periodista. Bueno, Margarita, muchas gracias por la invitación. Yo creo que generalizar sería un error. Los medios, unos mejor que otros o distintos a otros, hicieron cubrimiento de las ordenadas electorales. Pero en general, observo yo, en la parte de opinión, yo dividiría la opinión de la información. Entonces, lo que era la opinión de los columnistas, radicalmente apoyando a una candidatura, abiertamente invitando a votar. Y en la parte informativa, un candidato, para ponerle nombre propio, el señor Álvaro Uribe y el señor Oscar Iván Zuluaga, le conocen las lógicas de las salas de redacción. Entonces, ellos fabrican hechos noticiosos, no siempre verdaderos, como hemos visto un poco en el desarrollo, no siempre verdaderos, pero que producen noticias. Y los medios viven de las noticias, y las noticias son los hechos que causan impacto, que son dramáticos y que hacen polémica. Entonces, creo que la prensa en general se dejó llevar en gran medida por unas oficinas de comunicaciones que estaban diseñando estrategias, y de estrategias noticiosas para ser visibles a los medios. Y no tuvieron la suficiente precaución de verificar la información, de matizar un poco el cubrimiento que hacían de los hechos, sino que daban, por cierto, y, digamos, cubrir una fuente creíble, pues un expresidente y un candidato presidencial, pues son fuentes de toda credibilidad. O sea, hicieron un eco de denuncias que ellos hacían, que luego en el transcurso del quehacer periodístico se encontró con que tal vez no eran absolutamente ciertas. No se lo sabían exactamente en la realidad. Bueno, a ver, César Mauricio, usted también es un veterano, un periodista, ya ha curtido en todas las lides. ¿Qué añadiría usted a este comentario, si está de acuerdo con él, de Germán Yances, qué le rebatiría? Muchas gracias, Margarita. Yo creo que es clave mirar el tema desde las redacciones y desde los directivos de los medios de comunicación cara a un debate político. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay una preparación de muchos periodistas que deben cubrir ese hecho político. Entonces, nos encontramos con un primer problema, que es la formación de los periodistas que deben cubrir la información de una campaña política y que además deben tener unos directores, editores que estén también vigilando y mejorando el contenido de esos reporteros. A mí a veces me llama la atención que muchos periodistas muy jóvenes son los que van a cubrir el debate político. No. En los países serios, los debates políticos los cubren los periodistas con canes. Veteranos, sí. Veteranos. Que no se dejan meter el dedo en la boca, que van más allá del boletín, lo que dice Germán, que van más allá de las estrategias fabricadas dentro de la política. Que conocen la historia política de este país, o del país que se trate. Exactamente, Margarita. Ese punto es muy importante porque el debate estuvo cruzado nada más y nada menos que por el conflicto o la guerra o amenaza terrorista que padece Colombia desde hace más de 50 años. Y uno se encontraba periodistas recién graduados cubriendo eso, pensando que el problema se había iniciado hace 10 años, hace 8 o hace 4. No. Entonces el tema de la formación y el tema también del estudio y el conocimiento. Porque a todos nos ha pasado en el periodismo que las amenazas externas a esa redacción, al cubrimiento, siempre van a estar como estrategias políticas. Los medios están acostumbrados a eso. Exactamente. Pero será menos influenciable el periodista que tenga mayor formación. Entonces hay que sacar tiempo para estudiar la historia de Colombia. Hay que sacar tiempo para estudiar las leyes, tan solo la ley electoral, por ejemplo, la ley de garantías, etc. Y un último elemento que puedo añadir a lo que ha comentado Germán, tiene que ver con esas agendas que tienen los medios de comunicación en Colombia, que a veces conectan con los propietarios de los medios y conectan con intereses netamente comerciales, mediáticos. Y quieren llevar también el debate político al show mediático político. O sea, que los debates que vimos tanto para la primera vuelta como para la segunda podrían ser más show político que oportunidad para exponer ideas. Ya, muy bien. A ver, Fabio, cuéntenos usted su apreciación sobre este punto específico. Bueno, pues, por un lado hay que reconocer que el país ha cambiado en estos cuatro años de Santos. Ya la polarización no es 80-20 o 70-30, como lo fue durante los ocho años de gobierno del expresidente Uribe. Entonces, ya yo diría que el país ha venido avanzando en cierta desuribización. Sí. Y eso se le debe parcialmente al presidente Santos, que entre otras cosas es más leído eso por parte de un sector del periodismo y de la clase política como traición. Eso tuvo que ver con la recomposición de las relaciones con el Poder Judicial, la mejora sustancial de las relaciones con el vecindario, una mejora del tono, del clima, de cultura política interno, menos pugnacidad de la que vivimos durante esos ocho años. Entonces, yo creo que hay unos elementos importantes que hacen que la polarización sea muy fuerte, porque ahora es más pareja. Y de otro lado también, y en eso coincidiría con César Mauricio, un periodismo con muy poco trabajo sobre los temas estructurales. Si somos francos, hoy día en televisión no hay opinión y la poquísima que hay está al filo de la medianoche. Entonces, la opinión está en la radio, está en hora 20, está en el programa de Ira Gorri de las 8 de la noche en RCN, pero esa opinión es muy coyunturalista, es muy sobre la coyuntura, sobre el momento. El día a día, sí. Entonces, Colombia no está discutiendo temas estructurales que debería estar discutiendo como el proceso de paz y por eso cae fácilmente bajo la propaganda negra del castrochavismo. Eso, lo que nos acaba de pasar con esa versión mítica del castrochavismo es una vergüenza y quiero decir que ahí tiene parte de la culpa el periodismo colombiano que no provee de un conocimiento estructural, sobre todo en medios electrónicos, porque los lectores de prensa y de revistas semanales creo que tenemos los insumos para construir un pensamiento complejo. Sí, muy bien. Bueno, tenemos que ir a una pausa para unos mensajes institucionales y vamos a regresar con Germán para darle una mirada al periodismo colombiano y saber si es verdad que el periodismo está en crisis o no. Ya regresamos. Tiene la palabra. Tiene la palabra. Muy bien, Germán Yances. Colombia siempre ha tenido un tiempo a esta parte, un tiempo largo y prolífico, fama de tener un buen periodismo, especialmente un buen periodismo radial, donde se llevan por la calle del medio el resto de periodismos radiales de América Latina y de muchas partes del mundo. También la prensa ha sido acostumbrada a ser seria. ¿Por qué cree usted que está pasando lo que está pasando? ¿Qué ha ocasionado que el periodismo colombiano haya derivado hacia estos temas que empezaron a enunciar ustedes en el sentido de que hay cierta irresponsabilidad, inmediatez, se ignora el ABC de la necesidad de confrontar las fuentes, etcétera, etcétera? Margarita, yo creo que ese fenómeno está atravesado por el negocio de la empresa periodística. Cuando el periodismo comienza a ser, pues no tanto por medios de comunicación, sino por empresas periodísticas, cuya finalidad primordial es la mayoría, a veces el lucro, entonces ante el lucro rebajan un poco el rigor profesional que se le debe. En el caso que tocaba a César Mauricio, que me parece pertinente del show televisivo, en los debates televisivos de los precandidatos, de los candidatos en televisión, pues realmente era un evento que le servía a la empresa periodística como negocio, no a la opinión pública para informarse de tesis sobre los cuales pudieran tomar una decisión para votar en las urnas. Germán, perdóneme, le hago una interjección ahí. ¿Cómo se puede esperar que unos candidatos puedan hablar en profundidad sobre sus propuestas para ejercer la presidencia de la República? Cinco candidatos que había con un minuto para contestar sobre cualquier tema divino o humano y 30 segundos para una réplica. Es correcto. Hay que empezar por ese esquema. Entonces, encima entonces, el papel del moderador era un papel de juez dictando minutos, se le acabó el tiempo. Eso genera una dramaturgia que para el show televisivo es bueno, pero para el juego democrático, que es lo que está encima de la mesa, en el estudio, para la democracia el juego no es conveniente porque no le estamos dando insumos al televidente para que pueda ir a la urna a votar a conciencia. Desde luego. Eso en cuanto al tema en general de la televisión. Pero en cuanto al periodismo radial, televisivo e impreso, yo siento que el periodismo comenzó o está abiertamente siendo instrumentalizado. Es una herramienta de unos poderes para comunicar unas cosas con unas intenciones. Específicas. Específicas. Y entonces, la labor del periodista, que era antes una cosa muy rigurosa, cuando yo comencé con esto, la independencia del periodista con la fuente era una cosa religiosa. Uno no podía ser amigo de la fuente, no, hoy día el periodista. Y del poder. Y claro, y son novias de los ministros y van y vienen. Y una puerta giratoria que me parece que no es sano. Eso, bueno, y hablando de la política, pero hablando también de la empresa, de los grupos económicos que tienen salas de cine, y tienen aerolíneas, y tienen botelladoras. Lo que tú decías, César Mauricio, todos los intereses de esos conglomerados respiran a través de los medios de comunicación. Y son grupos que tienen 100 emisoras, dos periódicos, tres canales de televisión o cinco. Entonces, es un poder mediático, una maquinaria tremenda que les alcanza para imponer, de alguna manera, la agenda pública. Sí, así es. De otra parte, César Mauricio, hay una queja que uno escucha con mucha frecuencia entre la gente de a pie. Y es esta, que los periodistas se han convertido en jueces, se han convertido en los adalides, digamos, de una justicia que supuestamente no funciona en Colombia. Y entonces, a través de los medios, a través de entrevistas, a través de comentarios, pues arrinconan al personaje, casi que juzgan. Y a veces, o la mayoría de las veces, se olvidan, por ejemplo, de una cosa importantísima que es el principio de inocencia, ¿no? Entonces, ¿usted qué opina en relación con eso? Sí. Yo creo que todos los televidentes han visto esa tendencia mediática. A veces el medio y el periodista como juez, el medio como tribunal, donde se absuelve o se condena a un ciudadano, a un político, a un hombre público. Yo me quedaría con ese periodista y con ese medio que investiga a fondo que da elementos y que sabe su límite y sabe que la justicia tiene que operar. Porque también nos hemos encontrado con noticias y circunstancias donde el medio comienza con un escándalo y uno a veces no sabe por qué. La historia como que muere dependiendo del personaje y la gente no vuelve a saber qué pasó. Ese es otro extremo malo. No hay seguimiento jamás a las noticias. Exactamente. No hay seguimiento. Y a veces, con algunas fuentes, incluyendo fuentes judiciales, hay mucho amiguismo que permite y que de manera nefasta influir en esos procesos informativos. No es eso, sino que se filtran los documentos a los periodistas amigos. Eso es un deterioro de las instituciones y yo creo que ese es un examen profundo que hay que hacer incluso desde la fiscalía con algunos casos que ya se han visto donde después de grandes acusaciones se dieron cuenta que no era tal y que el fiscal tiene que salir como a recoger la pista y a rectificar. Bueno, pero el fiscal al menos rectifica. Hay quienes no rectifican. Eso es muy bueno. Sino que siguen viendo los rumores. Un último elemento en contraste con eso es el del pensamiento único y la farándula dentro de la información. La farandulización de la información, de los medios. O sea que todo es trivial, todo es jocoso y todo tiene que ser entretenido. Incluso en los debates últimos a la presidencia alguien decía que el debate de tal cadena no había sido entretenido. Es que los debates... No se trata de eso. Sí, al contrario. No se trata de eso. Es el informativo, descriptivo y que llegue a fondo de los temas para que el televidente o el oyente quede con la capacidad de decidir cuál opción es la que más le interesa. Porque tiene elementos de juicio. Bueno, Fabio López, las redes sociales están jugando ahora un papel importantísimo. Inclusive quitándole protagonismo a los medios tradicionales. Eso es indudable. porque además es que es instantáneo. Un periódico sale al otro día cuando ya lo que está comentando, lo que está publicando es Historia Patria. También la radio. ¿Hacia dónde van esas redes sociales? Porque además funcionan sin ningún control. Muchas veces con una tapadera porque no utilizan sus nombres propios, tienen seudónimos, en fin, son a veces unos ataques virulentos y lo que se hace César Mauricio echan a rodar en las redes toda clase de calumnias y de mentiras que se recogen como si fueran verdades. Bueno, hay distintas expresiones. Yo creo que en este momento están perdiendo peso específico los medios convencionales, los medios tradicionales. Hay una gran inseguridad, lo vemos en El Espectador con el contraeditorial. Si se pone el contraeditorial es por algo, es porque hay cierta sensación de inseguridad con relación a las propias versiones del periódico. La televisión está perdiendo audiencia por los portales, los portales están creciendo como competencia, como posibilidad de información de la gente y lo otro ya es Facebook y todo lo que pasó por ejemplo en esta campaña con la figura de la señora de Juanpa, un millón 200 mil entradas parece que tuvo, eso es récord. Se vuelve viral, sí. Se vuelve viral, el presidente la recoge, entonces la posición a la noticia ya en medios masivos, viene de Facebook y la socializa en medios masivos, entonces es muy interesante y lo mismo pasa con la loca de las naranjas que se vuelve viral en la web pero además coincide con cierta exasperación en el debate del candidato Zuluaga con el candidato presidente, entonces como que conectó con ese momento y también pues se recoge en medios masivos. Margarita, puedes decir una cosa. Sí, cortico porque tengo que ir a unos mensajes. muy cortica, que sería interesante ver, yo creo que a todos nos tocó en las redacciones que íbamos al remolque de la radio, o sea que en las redacciones estábamos oyendo la radio y si la radio decía algo entonces la televisión salía corriendo, los periódicos estaban transcribiendo, ahora cuál es el medio remolque porque lo que dice Fabio es muy cierto, con esos dos ejemplos esos virales fueron el remolque de la televisión y de todos los demás medios. Sí, así es. Bueno, vamos a uno, al segundo corte para otros mensajes institucionales y volvemos sobre este tema que es tan interesante y que además afecta no solamente digamos la opinión de todo un país sino a cada uno de los personajes que en este país habitamos estemos en el bando donde estemos y hagamos el oficio que hagamos es decir 45 millones de colombianos estamos sujetos a este manejo de los medios de comunicación que al fin y al cabo son los que conectan e interconectan a una sociedad ya volvemos Tiene la palabra Tiene la palabra Esta semana aún se respiraba ambiente postelectoral en el Congreso de la República y hay muchas reacciones por los resultados del pasado domingo unos a favor y otros en contra Los senadores se expresaron así aquí en las redes sociales Juan Carlos Vélez arroba JC Vélez Uribe nos dice que quede claro no cambiamos de posición frente al proceso de paz se debe exigir cese de actividades criminales a FARC para negociar punto Alexander López Maya arroba Alex López Maya nos dice un burro hablando de orejas expresidente Uribe denuncia compra de votos de Santos y su gobierno compró los votos de Teodolindo y de Gidis ¿eso qué es? Armando Benedetti arroba AA Benedetti nos dice ayer se eligió liberar el pasado del miedo y del mal para construir un presente y un futuro mejor ganó la paz Juan Fernando Cristo arroba Cristo Bustos nos dice la coalición que apoyó al presidente Juan Manuel Santos dejó de ser la de la unidad nacional y pasó a ser una coalición ciudadana por la paz pues bien hasta aquí los trinos de esta semana en Tiene la Palabra continúa Margarita bueno estamos aquí en Tiene la Palabra del programa del Congreso de la República para debatir y analizar cada semana temas de actualidad en esta oportunidad el papel de los medios de comunicación en la pasada campaña electoral que estuvo muy movida al final una pregunta para Germán es la siguiente alguien al principio anotaba el tema de que los columnistas en general de prensa y ya hay también columnistas de radio que dan sus opiniones etcétera pues cada uno anunció por quién iba a votar muchos de ellos en una actitud que a mí me parece absolutamente criticable que decían que se iban a poner guantes de látex para poder meter la mano otros tapándose la nariz pues vayan y absténganse pero no voten ni lo anuncien en esa forma que es absolutamente grotesca pues eso a mí me parece que ofende la democracia pero es decir ¿qué opina usted de que haya esa definición por parte de columnistas que al fin y al cabo dan su propia opinión y de la opinión sesgada y ahí camuflada que se mete entre la noticia y entre la información cotidiana? Yo como ciudadano como ciudadano que consume medios de comunicación yo agradezco transparencia en los medios o sea uno no puede impedirle ni independencia ni imparcialidad porque son utopías pidámosle al menos transparencia y me parece que cuando un columnista ya sea radio, prensa o televisión dicta cómo va a ser su voto yo creo que está siendo honesto con el televidente o con el espectador o con el consumidor de medios porque sabe a qué atenderse y no le está disfrazando de noticia lo que es su opinión yo creo que es o sea que eso es perfectamente válido en ese escenario nuevo digamos del periodismo como se ha ido constituyendo me parece que es lo deseable muy bien César Mauricio hay otra cosa que es interesante y es digamos la libertad la famosa libertad de opinión la libertad de estar bien informado etcétera etcétera la famosa libertad de opinión a veces se convierte en esto un poco porque no cree usted que los medios se han convertido en unos entes un poco intocables es decir no se les puede hacer ningún tipo de reclamo no se les puede hacer ningún tipo de sindicación no se les puede tratar no me estoy refiriendo obviamente al caso Venezuela al caso Ecuador que ya son casos extremos o de pronto las peleas de Cristina Kirchner con los periódicos y con los medios pero sí inclusive cuando se les pide cierta mesura acusan el golpe y lo rechazan hasta qué punto son intocables los medios realmente o deberían ser intocables o deben ser intocables los medios muy bien Margarita yo creo que la pregunta conecta mucho con las nuevas realidades sociales los nuevos medios las redes sociales y todo lo virtual ¿por qué? porque antes los medios eran más intocables porque no tenían una competencia una vigilancia en el segundo a segundo como ocurre hoy entonces los ciudadanos en redes pueden criticar una fotografía un titular un contenido una información de cualquier medio en este caso colombiano y eso se puede convertir en un viral de rechazo frente a alguna expresión o titular o fotografía o lo que sea ya hemos visto que algunos medios frente a la avalancha de críticas frente a los comentarios en redes les toca rectificar o les toca echar para atrás me parece que es bueno porque es mayor participación del ciudadano en cuanto al contenido de los medios y creo que un buen medio de comunicación debe estar más atento a esas voces abrir más los ojos los oídos para darse cuenta realmente que sus contenidos son realmente vigilados son realmente analizados por la ciudadanía y tiene que estar abierto a esa clase de reclamaciones bueno ya nos toca cerrar porque el tiempo vuela en la televisión eso puede ser un lugar común entonces voy a dejar que Fabio López cierre el programa con el tema este mismo que al que podría digamos incorporarle un ingrediente que me parece que es interesante que es el de la autorregulación de contenidos que es una herramienta que los medios podrían utilizar para no dejar que las campañas como ustedes han dicho aquí tomen control de la oferta informativa y utilicen a los medios de idiotas útiles como se vio en esta pasada campaña si yo creo que tiene que haber autorregulación aunque yo no creo solamente en el elemento de la autorregulación en general los analistas los estudiosos del periodismo y de los medios llaman la atención sobre que el periodismo es muy poco autocrítico en todas las sociedades no solamente en Colombia incluso como reacción a la crítica de Gozaín si vieron las notas que salieron varios de ellos lo reconocían que había mucha soberbia Vicky lo decía varios lo dijeron somos muy soberbios no aceptamos las críticas y yo creo que en estos tiempos donde desde las redes sociales se están dando unos debates paralelos álgidos complejos ahí está surgiendo un escenario paralelo del cual están saliendo procesos de conformación de opinión alternativos que cada vez van a ser más fuertes entonces yo sí creo que los medios deben estar muy atentos yo lo veo a veces por ejemplo salió el libro de Vicky entonces hay como un autosolazamiento de que es el mejor libro que ya lleva 7 mil ejemplares que ya va para la segunda edición y uno como académico dice este autobombo que y el autobombo es en muchas en muchas informaciones no solamente en este caso que cuento alabados los unos a los otros bueno muy bien muy bien se nos agotó el tiempo les quiero dar las gracias Germán a César Mauricio a Fabio por haber aceptado la invitación aquí ya tiene la palabra con un tema que es de muchísima actualidad vale la pena ser próximamente uno que se dirija concretamente hacia donde van los medios de comunicación no solamente en Colombia sino en el mundo entero porque la verdad es que las nuevas tecnologías están cambiando en una forma casi que definitiva el modo de hacer periodismo el modo de informar y el modo de acceder a la información cada ciudadano a través de Twitter tiene la oportunidad de dar su opinión sin necesidad que lo acojan o que le publiquen la carta en algún medio de manera que mil gracias a los tres a ustedes también como siempre los espero el próximo domingo a las 7 y 30 en punto tienen la palabra demanda de la palabra Gracias por ver el video.